Vertila Chicas Márquez, de 47 años de edad, fue capturada por la policía por el delito de estafa. Vive en la ciudad de Santa Tecla, del Departamento de la Libertad. Procedió a la captura de la señora Vertila Chicas Márquez, de 47 años, por el delito de estafa. Esta captura se realizó mediante una orden administrativa en la residencia de Las Palmeras, de Santa Tecla, allá en La Libertad. Chicas Márquez engañó a varias personas de Morazán, dice el parte policial. Les pidió dinero con la promesa de llevarla a Estados Unidos, pero fue mentira. A esta señora se le imputa el delito porque engañaba a las personas con llevarlas hacia Estados Unidos. Y no cumplía esa promesa, entonces varias personas la han denunciado. Por este delito, el delito más o menos oscila entre unos 21 mil dólares. Los denunciantes, las víctimas son de esta zona, son personas que de aquí quieren ir al sueño americano, entonces ella viene hasta acá a realizar ese delito. La acusada guarda prisión en Las Bartolinas de la ciudad de Ocicala, mientras se realiza la primera audiencia. Yo soy de aquí de Morazán, sí, pero esa gente no la conocía yo, o sea, es que esa es una, como le dije, una calumnia, pues, es una calumnia. Yo nunca en mi vida he andado en una calumnia, yo nunca en la vida he andado en ese tipo de cosas, pues, es una vil calumnia. La policía dice que la mujer pidió dinero a unas personas con la promesa de llevarlas a Estados Unidos. Pero la situación es otra, dijo Larreo, que no quiso comentar de qué se trata. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.